¿Pero qué dices? Tenemos que preparar la Navidad. ¿Pero cómo? ¡Ya está! ¡Podemos empezar cantando! ¡Cantando la Navidad! La salud de Xavis, quiero Navis y Buda En casa todos van de aquí y allá Tengo que darme prisa para llegar Cantando a la Navidad La salud de la noche en aquel lugar Una posada espera a San José María estaba junto de conocer Al niño que va a nacer En el pesebran cuna al niño Dios José María brilla ¡Qué emoción! ¡Aún la luz se miran! ¡A ver! ¡Que el cielo va a perder! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! De noche sin descansar para llegar ¡Cuál es mi amor! ¡A ver! 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 ¡Gracias!